Faltan 10 días para realizar la quinta Feria Internacional del Huevo, organizada por el Centro Universitario de los Altos. En esta ocasión, el evento durará dos días y no tres como en las ferias anteriores. Vamos a ver, creo que quizás dos días también puedan ser suficientes en la convocatoria. Va a ser un año en donde podemos experimentar la participación de todos los visitantes. Una región ícono mundial en la producción del huevo. Es mencionar cómo se ha vuelto algo parecido a las ferias de la cerveza en algunas partes del mundo. Cerca de medio millón de pesos serán invertidos para ejecutar la Feria del Huevo en su edición 2015. Todos estos esfuerzos se tratan de conjuntar lo que es universidad, gobiernos y empresas. Porque de este tipo de uniones realmente sale un evento como este. En 2015, el programa incluye un ciclo de conferencias con ponentes de talla internacional y actividades como talleres infantiles, la exposición y concurso del cartel Imagen 2016 y el Museo del Huevo. Esta inauguración a las 10 terminará a las 11 inmediatamente seguida por una conferencia muy importante. El Huevo Gourmet, evento que en 2014 fue el más relevante, no forma parte del programa en esta emisión de la FII debido a la falta de recurso económico. Se puede decir que está en stand-by. Toda vez que el recurso no alcanza, como ustedes saben, en las ediciones anteriores, se contó con la participación de tres chefs a nivel internacional. El recorte de un día en la feria precisamente se debe a la carencia de recursos. El Centro Universitario de Los Altos espera la asistencia de más de 11.000 personas en la Quinta Feria Internacional del Huevo. Marcela Castellanos para Cuarto de Guerra